¡Vamos a ver qué está haciendo Brum! ¡Despierta, Brum! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Wow! ¡Parece un día ventoso, Brum! ¡Aquí está tu amigo Tuit! ¡Hola, Tuit! ¡Eso parece un trabajo duro! ¡Cómo volarás con tanto viento! ¡Sí, ríete! ¡Esa es una buena idea, Tuit! ¡Vamos a dar un paseo con Brum! ¿Qué es eso, Brum? ¡Parece una camiseta roja! ¿Pero de dónde ha salido? ¡Muy listo, Brum! ¡Viene del tendedor! ¿Crees que el viento la ha arrastrado desde el tendedor? Me pregunto si puedes ayudar a devolverla. ¡Oh, Tuit! ¡Bien hecho! ¡Has vuelto a llevar la camisa al tendedor! ¡Adiós, Tuit! ¡Gracias por ayudar! ¡Y tú también, Brum! ¡A que sienta bien ayudar! Bueno, este ha sido un día ajetreado y ventoso. Pero ya es hora de volver a casa. ¡Adiós, Brum! Vamos a ver qué está haciendo Brum. ¡Despierta, Brum! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Wow! ¡Parece un día ventoso, Brum! Aquí está tu amigo Tuit. ¡Hola, Tuit! ¡Eso parece un trabajo duro! ¿Cómo volarás con tanto viento? ¡Sí, ríete! ¡Esa es una buena idea, Tuit! ¡Vamos a dar un paseo con Brum! ¿Qué es eso, Brum? Parece una camiseta roja. Pero ¿de dónde ha salido? Muy listo, Brum. Viene del tendedor. ¿Crees que el viento la ha arrastrado desde el tendedor? Me pregunto si puedes ayudar a devolverla. ¡Oh, Tuit! ¡Bien hecho! ¡Has vuelto a llevar la camisa al tendedor! ¡Adiós, Tuit! ¡Gracias por ayudar! ¡Y tú también, Brum! ¡A que sienta bien ayudar! Bueno, este ha sido un día ajetreado y ventoso. Pero ya es hora de volver a casa. ¡Adiós, Brum! Vamos a ver qué está haciendo Brum. ¡Despierta, Brum! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Wow! ¡Parece un día ventoso, Brum! ¡Aquí está tu amigo Tuit! ¡Hola, Tuit! ¡Eso parece un trabajo duro! ¡Cómo volarás con tanto viento! ¡Sí, ríete! ¡Esa es una buena idea, Tuit! ¡Vamos a dar un paseo con Brum! ¡Vamos a dar un paseo con Tuit! ¡Vamos a dar un paseo con Tuit! ¡Vamos a dar un paseo con Tuit! ¿Qué es eso, Brum? ¡Parece una camiseta roja! ¿Pero de dónde ha salido? ¡Muy listo, Brum! ¡Viene del tendedor! ¿Crees que el viento la ha arrastrado desde el tendedor? Me pregunto si puedes ayudar a devolverla Oh, Tuit, bien hecho ¡Has vuelto a llevar la camisa al tendedor! Adiós, Tuit, gracias por ayudar Y tú también, Brum ¡A que sienta bien ayudar! Bueno, este ha sido un día ajetreado y ventoso Pero ya es hora de volver a casa ¡Adiós, Brum! Vamos a ver qué está haciendo Brum ¡Despierta, Brum! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Wow! ¡Parece un día ventoso, Brum! ¡Aquí está tu amigo Tuit! ¡Hola, Tuit! ¡Eso parece un trabajo duro! ¡Cómo volarás con tanto viento! ¡Sí, ríete! ¡Esa es una buena idea, Tuit! ¡Vamos a dar un paseo con Brum! ¡Vamos a dar un paseo con Tuit! ¿Qué es eso, Brum? ¡Parece una camiseta roja! ¿Pero de dónde ha salido? ¡Muy listo, Brum! ¡Viene del tendedor! ¿Crees que el viento la ha arrastrado desde el tendedor? ¡Me pregunto si puedes ayudar a devolverla! ¡Oh, Tuit! ¡Bien hecho! ¡Has vuelto a llevar la camisa al tendedor! ¡Adiós, Tuit! ¡Gracias por ayudar! ¡Y tú también, Brum! ¡A que sienta bien ayudar! Bueno, este ha sido un día ajetreado y ventoso. Pero ya es hora de volver a casa. ¡Adiós, Brum! ¡Gracias por ver!